Usando el atributo de camino de sistema autónomo La topología San Jose Autonomous System 100 San Jose Autonomous System 100 ISP Autonomous System 300 ISP Sistema Autónomo 300 Customer Router Autonomous System 65,000 Router del cliente Sistema Autónomo 65,000 GNS3 GNS3 Ok New Blank Project Nuevo proyecto en blanco Ok iOS 15.2 iOS 15.2 Start All Devices Inicie Todos Los Dispositivos The International Travel Offenses ISP has been assigned an Autonomous System number of 300 This Provider uses BGP to exchange routing information with separate customer networks Each customer network is assigned an Autonomous System number from the private range such as Autonomous System 65,000 Configure the ISP router to remove the private Autonomous System numbers from the Autonomous System path information of the customer router In addition, the ISP would like to prevent its customer networks from receiving route information from international travel agencies Autonomous System 100 Use the Autonomous System path attribute to implement this policy El proveedor de servicios de internet de la agencia de viajes internacional tiene asignado un sistema autónomo de 300 Este proveedor usa BGP para intercambiar información de ruteo con muchos clientes y muchas redes de clientes Cada red de clientes tiene un sistema autónomo asignado con el número dentro de un rango privado como sistema autónomo 65,000 Configure el router ISP para quitar los números de sistema autónomo privado de la información de camino de sistema autónomo de los routers clientes Adicionalmente, el proveedor de servicios de internet quiere prevenir que las redes de clientes reciban información de ruteo del sistema autónomo 100 de la agencia internacional de viajes Use el atributo del sistema autónomo de camino para implementar esta política Ok You need an iOS release 15.2 Necesita un lanzamiento del iOS de 15.2 R1 R1 Configure this because login synchronous will be very useful Configure this because login synchronous will be very useful Configure interfaces on R1 San Josef Configure interfaces on R1 San Josef factual Serial 3-0 in my case serial 3-0 aquí se va para empezar en la casstada se va para participar en la casstada Recordad ds Del video Este video Se va para statements En siguen Configure interfaces on R2, ISP Configure interfaces en R2, ISP Serial 3.0 in my case Serial 3.0 en mi caso 6.6 Serial 3.1 in my case Serial 3.1 en mi caso R3, R3 Configure interfaces on R3, customer router Configuren las interfaces en R3, el router cliente Serial 3.1 in my case Serial 3.1 en mi caso Test connectivity between directly connected routers Pruebe la conectividad entre los routers directamente conectados Ok, from R2 ping the serial interface on R1 And ping the serial interface Serial 5.0ir interface on R3 18, interfase serial en R3 18 Success Exit Configure BGP Configure BGP R1 San Jose R1 San Jose The Autonomous System of San Jose Is 100 100 El Sistema Autónomo de San Jose es 100 Ok 100 100 Ok The Neighbor Is R2 The Serial Interface Is R2 192.168.16 And the Remote Autonomous System for R1 Is the Autonomous System of R2 300 El Vecino es Interface Serial en R2 Serial en R2 122.168.16 Y el Sistema Autónomo Remoto es Para R1 Es 300 El Sistema Autónomo De R2 Ok Notify Your Local Network Notifique su Red Local El Sistema Autonomous System of R2 Notify this Network of Loopback Interface Notifique esta red La red de la interfase Loopback R2 R2 ISP R2 ISP R2 ISP Ok Local Autonomous System of R300 Sistema Autonomous Local 300 R2 Has 2 Nightboards R1 And R3 The Remote Autonomous System for R1 Is 100 And the Remote Autonomous System for R3 Is 65,000 Ok R2 Tiene dos vecinos R1 Y R3 El Sistema Autónomo Remoto para R1 Es 100 Y el Sistema Autónomo Remoto para R3 Es 65,000 The IP Address of Serial Interface on R1 La IP de la Interface Serial en R1 The Remote Autonomous System on R1 Is 100 Y el Sistema Autónomo Remoto en R1 Es 100 Ok The Second Night For Ok The IP Address of Serial Interface on R3 Is 18 And the Remote Autonomous System on R3 Is 65,000 Interface Serial En R3 Es 18 Y el Sistema Autónomo Remoto en R3 Es 65,000 Notify Our Local Network Notify Our Local Network Notifique Su Red Local The Network of the Loopback Interface La Red de la Interface La Red de la Interface Lookback Ok Ok R3 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 El Sistema Autónomo Local en R3 Es 65,000 El Sistema Autónomo Remoto De su vecino R2 Es 300 Notify Your Local Network Ok R3 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 IP 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 Pgp R5 R3 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 San Josep y este es el vecino R1 San Jose Remove the private autonomous system Quita el sistema autónomo privado Display the San Jose routing table using the show ipod command Demuestre la tabla de roteo de San Jose usando el comando show iproot San Jose is R1, San Jose es R1 Show iproot Ok, this network is this Esta red es esta This Is Local network on R2 Esta es la red local en R2 This is the local network on R3 Esta es la red local en R3 This is the serial connection between R1 and R2 Esta es la conexión serial entre R1 y R2 PIG the 10331 address from San Jose San Jose San Jose is R1, San Jose es R1 Ok, fails, fire Why? Por qué? This phase is because San Jose sources the ping with the closest connected interface Serial with the IP address 192.168.15 The customer router does not have a route back to that interface So the ping replaced cannot return to San Jose El ping falla porque el ping de origen en San Jose Sale con la interface serial más cercana al destino Con la dirección IP 192.168.15 El router customer o router cliente No tiene una ruta de regreso a esa interfase Así que la respuesta de ping no puede retornar a San Jose R3 R3 And show IP route R3 doesn't know the presence of the 192.168.14 network Ok, R3 no conoce la presencia de la red 192.168.14 Ok, remember that this is the nature of BGP Recuerda que esta es la naturaleza de BGP Ok, ping again, this time as an extended ping So seen from the loopback serial interface others Realiza el ping de nuevo, esta vez usando un ping extendido Y usando de origen la interfase loopback 0 R1, R1 Ping, enter Protocol IP Protocol IP, enter Target, el objetivo Enter 5, 5 Size, 100 Tamaño así Time out 2 Tiempo de espera 2 Extended command Yes Si Comandos extendidos Source address Ok, la dirección de origen Ok, this is the IP address on my local loopback interface On R1 Entonces la dirección IP de mi interfase loopback local en R1 Ok, enter Enter, 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 success, éxito Also you can try this, también puede intentar esto Ok, success, more easy, más fácil Ok Ok Un San Jose Show the BGP table En San Jose muestra la tabla BGP So, IP, BGP Ok, my local network Mi red local Local network on R2 So, the Netshop is the serial interface on R2 La red local en R2 Y el siguiente salto es la interfase serial en R2 Local network on R3 ¿Por qué es esto un problema? Porque esto es un problema The Autonomous System 65,000 is a private autonomous system Which should not be publicly advertised on the internet Otherwise, clients of two interconnected ISPs Having the same private autonomous system number Would see their own autonomous system In the road advertisements of each other As a result, each client would incorrectly conclude that the advertisement came from itself And it would ignore it El sistema autónomo 65,000 es un sistema autónomo privado Que no debe ser publicado y notificado en internet De esta forma, clientes que tienen conexiones a dos proveedores de servicios de internet Tendrán el mismo número de sistema autónomo privado Y podrían ver sus propios números de sistema autónomo Como ruta notificada de cada uno Como resultado, cada cliente podría incorrectamente concluir que las notificaciones vienen de sí mismos Y podrían ignorarlas Configure ISP to strip the private autonomous system numbers from BGP routes exchanged with San Jose Using the following commands Configure ISP para desmontar los números de sistema autónomo privado Desde las rutas BGP intercambiadas con San Jose Usando los siguientes comandos ISP R2 ISP R2 Router BGP local autonomous system 300 Ok, on R2, en R2 Sistema autónomo local 300 Nice board Nice board R1, vecino R1 Remote private autonomous system Quita el sistema autónomo privado Success, éxito Re-establish the BGP relationship between the three routers Use this command Use this command Re-establish la relación BGP entre los tres routers Use this command Use this command On ISP R2, en ISP R2 Clear IPBGP all processes Limpiar IPBGP todos los procesos Does San Jose still have a route to 10-330 network? ¿Tiene San Jose aún la red 10-330? Just learned via BGP from ISP 192-168-16 Sí, he aprendido por BGP desde ISP 192-168-166 Ok, test the ping from San Jose to local network on R3 on the customer router Ping de San Jose a la red local de R3 del router cliente customer Success, éxito BGP table on San Jose La tabla BGP en San Jose Show IP BGP Ok, the Autonomous System path to the 10-330 network should be Autonomous System 300 It no longer has the private Autonomous System in the path Ok, look at this For this network, the path is 300 Ok, before For this network, the path was the private Autonomous System Ok, el camino del sistema autónomo hacia la red 10-330 debe ser el sistema autónomo 300 Ya no debe ser el sistema autónomo privado en el camino Para esta red, el camino es el sistema autónomo 300 Antes, para esta red, el camino era el sistema autónomo privado Use the Autonomous System path attribute to fill the routers O sea, el atributo del camino del sistema autónomo para filtrar routers Use the Autonomous System path attribute to fill the routes based on their origin In a complex environment, you can use this attribute to enforce routing policy In this case, the provider router ISP must be configured so that it does not propagate routes that originate from Autonomous System 100 to the customer router R3 Autonomous System path access lists are read like regular access lists The statements are read sequentially and there is an implicit deny at the end Rather than matching an address in each statement like conventional access list, Autonomous System path access lists match on something called a regular expression Regular expressions are a way of matching text patterns and have many uses In this case, you will be using them in the Autonomous System path access list to match text patterns in Autonomous System paths Use the atributo del camino del sistema autónomo para filtrar rutas basadas en su origen En un entorno complejo, usted puede usar este atributo para forzar políticas de ruteo En este caso, el proveedor, el router ISP, debe ser configurado de tal forma que no propague rutas que se originan del sistema autónomo 100 Hacia el cliente R3 El camino del sistema autónomo es una lista de acceso que es leída como una lista de acceso regular Las entradas se leen secuencialmente y hay un deny implícito al final Más que coincidir con direcciones en cada entrada como una lista convencional El sistema autónomo de camino tiene la lista de acceso que coincide con algo llamado expresiones regulares Las expresiones regulares son una forma de coincidir patrones y tienen muchos usos En este caso, usted usará el camino del sistema autónomo con su lista de acceso para coincidir patrones en los caminos del sistema autónomo Configure un tipo especial de lista de acceso que coincida con rutas BGP con un camino de sistema autónomo que inicie y termine con el número 100 PiP ER2 ESPR2 Gad battling remember Pi pour espr2 Investe numerator Configure terminal Pi por supuesto que espr2 Ip autónomo sistema autónomo que empiece y termine con el número 100 y permita todo ok the first character indicates that the autonomous system path must begin with the given number of 100 the second character indicates that the autonomous system path also ends with 100 essentially this statement matches only paths that are sourced from autonomous system 100 other paths which might include autonomous system 100 along the way will not match with this list in the second statement the that period is a wild card and the asterisk stands for a repetition of the wild card together matches any value of the autonomous system path attribute which in effect permits any update that has not been denied by the previous access list statement el primer character indica que el camino de sistema autónomo debe empezar con el número dado 100 y el segundo character indica que el camino de sistema autónomo debe también terminar en 100 esencialmente este coincide solo con el camino que se origina del sistema autónomo 100 otros caminos que podrían incluir 100 a lo largo no coincidan con esta lista la segunda entrada el punto del periodo es un wild card y el asterisco es una repetición de wild card juntos coinciden con cualquier valor en el atributo del camino de sistema autónomo que en efecto permite cualquier actualización que no haya sido negada en la entrada anterior de la lista de acceso ok ok apply the access list aplique la lista de acceso ispr2 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 router bgp300 router bgp300 denigbor el vecino el vecino filter list número 1 out de salida ok denigbor R3 el vecino R3 ok fielder list number 1 usar la lista de filtro número 1 outgoing de salida ok outgoing from R2 to R3 de salida desde R2 a R3 ok reestablish bgp restablezca bgp con isp en isp ok on isp show the routing table en isp muestra la tabla de ruteo show ip root ok this is the local network con R1 esta es la red local en R1 local network con R2 red local en R2 local network con R3 red local en R3 serial connection to R3 conexión sería la R3 serial connection to R1 conexión sería la R1 on R3 on R3 show the routing table en R3 muestra la tabla de de rutas de ruteo local network on R2 red local en R2 local network on R3 red local en R3 serial connection to R2 conexión sería la R2 ok local network on R1 is not shown la red local en R1 no está mostrada ok this local network is not shown esta red local no está mostrada ok show the routing table on San Jose R1 muestra la tabla de rutas en San Jose R1 local network on R1 red local en R1 local network on R2 red local en R2 local network on R3 red local en R3 serial connection to R2 connection serial R2 ok so R1 can see all the local networks with R3 only can see the local network on R2 and cannot see the local network network on R1 ok R1 puede ver todas las redes locales pero R3 puede ver la red solo puede ver la red local en R2 y no puede ver la red local en R1 ok this command on R2 este command en R2 show IP BGP regular expression regular regular ok autónomo system 100 sistema autónomo 100 ok san jose r1 san jose r1 the output of this command show all matches for the regular expressions that were used in the access list the path to 10 1 1 0 matches the access list and is filtered from either updates to customer router R3 la salida de este comando muestra todas las coincidencias de la expresión regular que fue usada en la lista de acceso el camino hacia 10 1 1 0 coincide con la lista de acceso y es filtrado de las actualizaciones R3 router cliente customer ok use this script to verify ususe ese script para verificar ok from ISP this is the ESP tcl shell right click to page click derecho para pegar ok from ISP all success desde ESP todo satisfactorio from R1 desde R1 tcl shell right click to page click derecho para pegar ok R1 can ping to these two first lines the local area network on R1 and the local area network on R2 cannot ping the third line the local area network on R3 so this is very well because the access list is blocking this okay can ping the next two lines the directly connected network for the links to R2 and finally cannot ping the last two lines these two lines the serial network the serial link between R2 and R3 okay this is the nature of BGP R1 can have ping these two lines that are these two the local in R1 and the local in R2 can do have ping the third line that is this the local in R3 but this is fine because the list of access is blocking this can ping in R2 lines that is the network directly connected to R1 to R2 the serial but can ping in R2 the lines in R2 serial of the entre R2 y R3 pero esto es la naturaleza de BGP R3 R3 DC el shell copy again copy de nuevo right click to paste click derecho para pegar ok R3 the customer router cannot ping the first line so cannot ping the local area network on R1 and R3 can ping the next two lines can ping the local area network on R2 and local area network on R3 for the serial connection between R1 and R2 ok the network of the serial connection between R1 and R2 ok this is the nature of BGP ok and finally camping the directly connected network the serial connection between R2 and R3 ok the serial connection between R2 and R3 ok R3 no puede hacer ping a la red local de R1 a la primera línea la red local de R1 en San José puede hacer ping a las dos siguientes líneas las dos siguientes líneas son la red local en R2 y la red local en R3 no puede hacer ping a las dos siguientes líneas las dos siguientes líneas la red de la serial entre R1 y R2 la conexión serial entre R1 y R2 bueno esta es la naturaleza de BGP y puede hacer ping a las dos últimas líneas la red directamente conectada el enlace serial entre R2 y R3 la red directamente conectada el enlace serial entre R2 y R3 muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau